Bueno, acá estamos a los últimos tiempos, las últimas horas, que bueno, estamos ahora con el tema de buscar mayormente bailantes, gente que quiera cantar, que quiera participar, bueno, todo esto se hace a pulmón. Bueno, estamos acá nosotros el día domingo 16 de octubre, a partir del mediodía hasta las 19 horas, estamos con, bueno, entre todo lo que es comidas, comidas típicas, bebidas típicas, bailes, entre todos los países tenemos 13 países, bueno, acá me traje el machete, tenemos a Brasil, Italia, Paraguay, Perú, entre todo está Argentina, porque es el país que nos recibe a nosotros, Haití, Alemania, Cuba, Rusia, Venezuela, Bolivia, Hungría y China. ¿Dónde va a ser específicamente el encuentro? Estamos en la plaza de Piedra Blanca Río, desde el mediodía hasta las 19 horas, justamente cae el día de la madre, es un día complicado para todos, porque bueno, mayormente pasaba en la casa, que se yo, pero este día se escogió para hacer un día de la madre diferente, compartiendo con diversas comidas típicas y bueno, disfrutar de otra manera. Quinta edición, ¿no? ¿Cuál es la importancia, para remarcar, por supuesto, de este tipo de encuentros? Sí, nosotros veníamos luchando, porque esto es algo, queríamos hacer algo diferente, comenzamos más o menos en el tiempo de la pandemia, justamente estábamos hablando en el Paseo de los Artesanos, y bueno, después nos pasamos al Becerra, comenzamos con tres puestos, cuatro puestos, y ahora da la sorpresa que ahora tenemos 13, y bueno, y hay algunos más por ahí que están dando vuelta, pero de a poquito queremos seguir sumando más países. Y justo en esta semana, ¿no?, donde se conmemora la diversidad cultural. Sí, también, todo eso sirve para, bueno, incentivar a la gente que, bueno, también hay distintas clases de cultura, y bueno, y aprovechar a que vengan a disfrutar y a ver los bailes de distintos países, bueno, les recomendamos que traigan su reposera, para que, bueno, no se sienten, disfruten, coman algo, tomen y vean el espectáculo. Y que tengan muchísimo tiempo para esto, del disfrute, ¿no? Sí, sí, aparte, como, bueno, no tenemos, estamos como desde todo esto es a pulmón, con nosotros, con la ayuda de la Municipalidad de Cultura y el Intendente Juan Álvarez Pinto, estamos tratando de, bueno, llevarlo a cabo esto, y bueno, tratar que la gente se sienta y vea otra cosa diferente, que no solamente es por ahí un evento que es comúnmente en los turistas acá, pero bueno, ver otra cosa, ¿no? Otra alternativa. Exactamente, otra alternativa. Bueno, les agradecemos a ustedes, bueno, los invitamos a toda la gente de Merlo, de alrededores, y que, bueno, que convoquen a mucha gente, y bueno, compartan la fecha, que es el 16 de octubre, que es el día domingo, a partir del mediodía, que es el Día de la Madre, a venir a compartir con sus mamás, a, ah, va a haber sorteos también, como para las mamás, para que puedan, este, disfrutar, y bueno, tener alguna sorpresita por ahí. Bueno, los invitamos a que vengan a pasar el día domingo, a partir del mediodía, hasta las 19 horas, a pasar un día lindo, con diferentes culturas, gastronomía, bebidas, y a divertirse un poco. ¡Gracias!